A favor de una obra Ciudad de México, F, la consulta en la que se decidirá si continúan o no las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, se efectuará a lo largo de cuatro días, y no de uno como estaba previsto, informó ayer el futuro vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El portavoz del próximo titular del Ejecutivo, Jesús Ramírez, confirmó que la consulta se realizará del 25 al 28 de octubre en 538 municipios del país. En esta consulta, los ciudadanos decidirán si prefieren que continúen las obras del Naim, en el municipio de Texcoco, o si creen que se interrumpan y siga operando el aeropuerto actual, que combinaría sus actividades con la base aérea militar de Santa Lucía. Según Ramírez, habrá organizaciones ciudadanas, sociales, campesinas e indígenas que van a ayudar, junto con voluntarios a instalar las mesas de votación, y se quedarán allí durante los cuatro días para recibir las opiniones de la ciudadanía. Avanzó que esta semana el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esfriú, desvelará información nueva que se tiene respecto a los dictámenes, y estudios acerca del aeropuerto que se está construyendo y la propuesta de Santa Lucía. Hasta el momento, el equipo de López Obrador no ha dado detalles sobre qué preguntas se harán en la consulta o cómo será el cómputo de votos. En un principio, se había informado que la cita se desarrollaría el 28 de octubre. Un estudio de la firma de las Heras de Motegna dio a conocer que el 43% de los mexicanos considera que continuar la construcción del nuevo aeropuerto es la mejor opción en la consulta sobre su futuro que promueve el presidente electo. La firma encuestadora señaló que un 20% de los ciudadanos está a favor de acondicionar como aeropuerto la base militar localizada en el Estado de México, y otro 20% se mostró partidario de mantener el actual aeropuerto. El 56% de los consultados afirmaron sentirse lo suficientemente informados como para contestar las preguntas de la consulta, frente a un 42% que aseguró no contar con la suficiente información para participar en este ejercicio. En la encuesta se entrevioó por teléfono a 500 ciudadanos, mediante un monstreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos con un nivel de confianza de 95%, y un error estadístico 4.5%. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!